Chiquita, como te quiero chiquita, chiquita, como te espero chiquita Chiquita, como te quiero chiquita, como te quiero chiquita Chiquita, como te quiero chiquita, como te quiero chiquita Chiquita, como te quiero chiquita, como te quiero chiquita Chiquita, como te quiero chiquita, como te quiero chiquita Gracias, carajo, buena. Gracias, carajo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiene que sacar a María Calaza! ¡Tiene que sacar a María Calaza! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!